Vuelven los vaibonos a Ceuta. La exitosa campaña lanzada en 2020 por la Cámara de Comercio junto al Gobierno de la ciudad vuelve esta Navidad. El gran éxito de las anteriores campañas ha convencido al presidente de la ciudad para reactivar esta iniciativa, cuyos plazos y condiciones se han concretado la mañana del lunes en una rueda de prensa que ha tenido lugar en la Cámara de Comercio. El objetivo principal es fomentar las compras en la ciudad, minimizando lo máximo posible la fuga de gastos a la península. Tras el COVID, son muchos los negocios que pasan por una complicada situación. Es por ello que se busca la fidelización de los ceutis en apoyo al comercio local. La campaña ha comenzado este lunes y se alargará hasta el día 19 de diciembre. A diferencia de otras campañas, este año cada cliente tendrá su propia tarjeta monedero donde podrá acumular sus buybonos. El límite es un máximo de 300 euros con un coste final al cliente de 225 euros, es decir, cada persona tendrá su propia tarjeta con la cantidad de buybonos adquiridos. Es decir, hasta un máximo de 300 euros, con lo que va a tener un coste para el cliente de 225, al estar sumeccionado con el 25%. Y bueno, repetir e insistir eso, que en esta ocasión no va a aparecer el cliente con 10 o 50 QRs cada uno de un bono distinto, sino que efectivamente va a tener su propio bono en el que tendrá pues la cantidad de bonos que haya comprado. En la última campaña participaron más de 190 establecimientos y 1.700 personas compraron buybonos. Es por ello que las previsiones para este año son muy positivas y es que se espera una gran demanda. Un poquito de calor al chocolate, chocolate caliente, chocolate caliente.